Si alguien pregunta por mí Vos le decís que no estoy Vos le decís que me voy Vos le decís que me fui Si alguien pregunta por mí Que no sepa que ando solo Todo sucio me dio colo de ambulando por ahí Olvídate que me viste Que no sepa que estoy triste Si alguien pregunta por mí Y si te indagas con la daga de la duda Y si te apuras para sacarte información Vos no levantas Estoy hecho una batata Que ando por la calle Vos estás mendigando para el bullón Vos no comentes que ando a medio de la mente Vos no le digas aunque tengas que mentir Hacete el logis Y con mucho disimulo Pones cara de chingrón Si alguien pregunta por mí Y en la improbable ocasión Que no pregunte por mí Si se olvidó por ahí De aquella hermosa ilusión Que alguna vez le ofrecí A mí ya no me interesa Yo no creo en cosas viejas ¿Para qué voy a mentir? Yo he curado mis heridas Que persiga con su vida Si no pregunta por mí Y si te indagas con la daga de la duda Y si te apuras para sacarte información Y si te apuras para sacarte información Para no levantas Estoy hecho una batata Que ando por la calle Vos estás mendigando para el bullón Vos no comentes que ando a medio de la mente Vos no le digas aunque tengas que mentir Hacerte el logí Y con mucho disimulo Pones cara de boludo Si alguien pregunta por mí